Hay muchas familias y personas electrodependientes que tienen la posibilidad de ir a veranear y está buenísima la iniciativa de que tengan una carpa exclusiva, acondicionada para todo lo que estas personas necesiten, como nada más y nada menos que la energía eléctrica para poder vivir. Tienen un enchufe en la carpa, tienen un grupo de electrógeno también, en caso de que se corte la luz, tiene sillas anfibias también, por si lo necesitan. Así que, inmensamente agradecidos y alegres por esta iniciativa que se implementó. En la Costa Atlántica es el segundo balneario que está con esta iniciativa, porque en su momento, en el 2019, uno de los balnearios de Villa Gesell también cuenta con carpas exclusivas para personas electrodependientes. Así que, de a poquito, toda la Costa Atlántica y todos los balnearios se van sumando a esta iniciativa. ¿Cómo surge esto? Y surge ante la necesidad de nosotros como familia, de vernos imposibilitados, de poder ir a disfrutar unas vacaciones con nuestros hijos o familiares. A mí me pasó en su momento de haber ido con Ramiro, Ramiro es un nene electrodependiente de 14 años, y bueno, nos encontramos en su momento de que ni siquiera había sillas anfibias como para él se pueda meter en el mar, conocer el agua, dentro de sus posibilidades, obviamente, ¿no? Él está, como muchas otras personas, en silla de ruedas, y sabemos que la arena es media complicada, y si no lo tenés que alzar a UPA, y la realidad es que hay adultos, hay adolescentes, hay niños que pesan un montón. Entonces, bueno, la accesibilidad, ¿no? Hablando siempre de la accesibilidad, de la posibilidad de poder, nada, darle esa posibilidad de vacacionar, y nada, y siempre manteniendo la mejor calidad de vida para todas esas personas. ¿Ya hay un niño maplatense que pudo hacer uso de la carta? Sí, sí, tal cual, Santi, que bueno, una de las que impulsó esta iniciativa fue Julieta Torres, que es la mamá de Santi, por estas cuestiones, ¿no? Ya te digo, uno siempre lo ve de afuera, y lamenta mucho no tener la posibilidad de ir a veranear, a estar en la playa, de conocer, de tocar el agua, entonces, bueno, nace desde esa necesidad siempre. Una de las impulsoras fue ella, que planteó esta situación, esta imposibilidad, y bueno, por suerte se escuchó, y se implementó, por sobre todas las cosas, porque a veces se escucha, y bueno, y no se accede a eso. Entonces, está bueno cuando uno plantea una situación, se escucha y se lleva a cabo. Y en este sentido fue inmediato, porque a principios ya de la temporada, ya la carpa ya estaba disponible para Santiago, que es de Santi, que es de Mar del Plata, y bueno, para todas ahora disponible, para todas aquellas personas que quieran ir a disfrutar un fin de semana, un día, o lo que sea necesario a esta carpa. Por último, ¿qué cantidad de personas electrodependientes, si se sabe, ahí en la ciudad de Mar del Plata? Por lo que tenemos entendido, hasta el momento son 100 personas electrodependientes.